Con el gusto y el placer de saludarles amigos de Cuadratín, un abrazo para todos ustedes. Señor Barajas, ¿cómo está? Bien, señor Portillo. Emocionado porque creo que el partido del sábado entre Monarcas y Tigres puede ser un buen duelo. Duelo de un equipo que puede llegar a ser líder de la competencia y una combinación de resultados y que ojalá en la cancha responda esas expectativas, ¿no? Es quinto de la tabla, hemos hablado mucho de cómo Morelia ha conseguido estar ahí. No todos estamos de acuerdo en que ha sido un torneo excelso, pero los números representan que Morelia está compitiendo con los equipos más importantes del torneo. Roberto Hernández dio conferencia de prensa, señor Barajas, amigos de Cuadratín, y habló precisamente de eso, de su quinto lugar en la tabla general de sus 13 unidades cosechadas. Habla de que está bien, hace un buen balance de esta primera parte del torneo y está dentro de lo presupuestado, pero dice que obviamente el plan era para estar mejor. Todos quisieran más, ¿no? Todos quisieran más. A mí me parece que Roberto Hernández está donde merece y todos están donde merecen estar. Lo escuchamos, lo escuchamos. La Salle Morelia presenta... Uno es reducir espacios, ¿no? Tan simple como eso, en decirlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y la otra es quitarles la pelota. Somos los dos equipos con más posesión de balón en la liga. Entonces Tigres ha sido muy fuerte en ese sentido por muchos años, ¿no? Nosotros estamos en vías de crecimiento. Entonces, esos son dos detalles importantísimos, fundamentales para aspirar a ganar el juego. La Salle Morelia presentó... Pues ahí están las palabras de Roberto Hernández, que en otro aspecto de lo que dijo en conferencia de prensa, hablaba de que le va a atacar a Tigres. Algo de lo que quizá muchos pensáramos va a ser muy difícil, pero por lo pronto el técnico de Morelia lo pone en la mesa de ir a atacar al conjunto universitario. Acabábamos de señalar, antes de que hablara Roberto Hernández sobre su balance de la campaña de esta mitad de torneo, pues que está ubicado entre los mejores equipos del torneo. ¿Cómo refrendas que vas a estar en la parte madura del campeonato, en la parte importante y además de cara a la liguilla, entre los mejores del torneo, jugando como tal? O sea, Morelia no puede ir el próximo fin de semana y echarse atrás y meter el camión contra Tigres. Debe, si es congruente Roberto Hernández con lo que más adelante vamos a escuchar, ser un equipo de propuesta e intentar ganar el partido. Frente a un gran equipo, que es superior sí, pero que no es invencible. Ayer especulábamos si Ray Sandoval, si Jefferson Duque serían titulares ante Tigres. Nos parecía complicado aventar el ataque con un equipo como Tigres, pero hoy lo podemos esperar con base a lo que dice Roberto Hernández. Pues dice que mejor lo escuchemos. La Salle Morelia presenta... Sí, pues de alguna manera sí, imagínate Tigres, hace un chorro de partidos que no pierden su casa. Es muy fuerte, entonces sí ganarle, sí hacer una buena estrategia y ganar el juego sería un golpe de autoridad y nos aclararía mucho el panorama para los siguientes juegos. La Salle Morelia presentó... Está clarito, ¿no? Si no por ti hay que atacar, hay que quitar la pelota. ¿Qué hombres necesitas para eso? ¿Con qué hombres vas a atacar a Tigres? Para quitar la pelota necesitas recuperación en el medio campo, ¿no? Panar tu defensa más adelante y presionar. Ahora, ¿con qué atacas? ¿Qué haces después con la pelota? Quizás esa sería la gran duda o la gran interrogante con la cual se completaría una gran respuesta de Roberto Hernández. Sería un tremendo golpe de autoridad de Monarca de Morelia poder imponer condiciones ante Tigres, el campeón en su casa. Evidentemente un hipotético triunfo que también redundaría en confianza para encarar la segunda mitad de la campaña. Ojalá que así sea. Ojalá, de acuerdo, señor Portillo. Gracias.